Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada stop del partido con arbitraje de Nicolás Gamboa en el Bicentenario, el Teniente. Muy buen feedback de ambos, de Ravelo como mejor experto de Easy y también de Amor, de reconocer el bajo partido que tuvo Colo-Colo. Para mejorar hay que reconocer y eso es lo que hace un capitán como lo hizo hoy Amor. Acá el gol de Ravelo, muy buen movimiento de ruptura, de aparecer en esa zona donde no había nadie, donde había menos futbolistas de O'Higgins, entendiendo, interpretando dónde puede haber un espacio, voy de frente, voy vertical, voy en diagonal, voy a la espalda del central, todo eso es interpretación del futbolista, acá lo entiende muy bien Ravelo, Mano Gutiérrez que creo que se demora en el cruce, está mirando la jugada, pero no el posible receptor, Ravelo de izquierda, de Paul muy bien en la primera y en la segunda no tiene nada que hacer el portero, es mérito de quien remata, primero izquierda, después derecha, fuerte, arriba, le queda justo el rebote allí, y con ese gol de Ravelo, la celebración de Nico Perenic, que entregó seguridad, no tuvo tantas opciones Colo-Colo, Ravelo, después aguantando hasta el final, con ese gol de Ravelo, lo gana O'Higgins Arrancagua, y llega a 6 puntos en el campeonato. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presentó las jugadas top del partido.